Necesitado, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir, señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Muestra el camino, que debo seguir, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, señor, que hoy está peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Sí, yo quiero vivir un día a la vez. Porque la libertad es de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Y como iglesia, vamos a celebrar aquel que nos ha dado libertad. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ese es Jesucristo nuestro Salvador, amén. Así que vamos a cantar algunos cantos clásicos con acordeón al estilo Y Norte. Denle un fuerte aplauso al Señor Véselo con ganas Te vengo a decir, te vengo a decir Vamos Aleluya Cántelo Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el... Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero reír Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Que te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te vengo a decir, 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 te vengo a Llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el gol, yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Hemos orado y ha bajado El poder de Dios Hemos orado y ha bajado El poder de Dios Oh gloria a Dios Estoy sintiendo el poder Si el Espíritu Santo está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Si el Espíritu Santo está llenando mi ser Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Hemos orado y ha bajado El poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Si el Espíritu Santo está llenando mi ser Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Hemos orado y ha bajado Hemos orado y ha bajado El poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Hemos orado y ha bajado El poder de Dios Amén Amén, amén 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 No es un camino Amén Para llegar hasta el cielo Amén Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Vino y murió por mí Vino y murió por mí Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Y aunque busquen no haya nada Otro camino mejor Porque en todo este mundo Jesús es el salvador Escucha esto que dice De nada te va a servir Si crees en un Dios de palo O en un santo de papel Pues estás equivocado Porque no más hay un Dios Y nadie lo puede ver Si lo puedes mirar Si tan solo crece Levanten su voz Levanten su voz Levanten su voz Jesús es el salvador Amén Amén Jesús es el salvador Amén 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 Vamos a esperar un instante Pero Dios es bueno Amén Gracias Señor Esta mañana Si acaso Tú te encuentras Y estás enfrentando Y estás enfrentando Alguna situación difícil Allá sea En tu propia vida En tu familia Y Notas que Satanás Está atacándote De alguna manera O otra Y esta mañana ¿Por qué no nos unimos Con fe Y ponernos en frente De mismo Satanás Y decirle Tú no puedes contra mí Se mira difícil La situación Se mira imposible Para mí Pero para mi Dios No hay nada imposible Y a Cristo Le voy Aleluya Tú Satanás Y en los aves En las buenas Y en las malas Voy a servirle a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo Con valor Sin Cristo Nunca pudiera Más con Cristo Todo lo puedo Por eso A Cristo Le voy Él nunca mide distancias Él no conoce Él no conoce De rosas Por eso A Cristo Le voy Nunca de los nunca Por un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que el diablo Pobre diablo muerto Si en aquel calvario En aquella tumba Él demostró Que pudo Y hasta el otro mundo Descendió Mi Cristo Demostró Tu todo Cuánta noto vos Sin Cristo Nunca pudiera Más con Cristo Todo lo puedo Por eso Por eso A Cristo Le voy Él nunca mide distancias Él no conoce Derrotas Por eso A Cristo Le voy Nunca de los nunca Por un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que el diablo Pobre diablo muerto Si en aquel calvario Si en aquel calvario En aquella tumba Él demostró Que pudo Y hasta lo profundo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Descendió mi Cristo Demostró Un Cristo muy hermoso Que lo van a recordar ustedes Más que un gracias No 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 Música Tú eres, tú eres Señor, el nidio de los valles Tú eres, tú eres Señor, la rosa de salón Tú eres, tú eres Señor, el amor de mi corazón Porque tú eres Señor, el nidio de los valles Oh, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí Infinito amor, te durará hasta el fin Infinito y santo, ancho cual es el mar Alto más que los cielos, es tu amor por mí Música Tú eres, tú eres Señor, el nidio de los valles Tú eres, tú eres Señor, la rosa de salón Tú eres, tú eres Señor, el amor de mi corazón Porque tú eres Señor, el nidio de los valles Oh, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí Infinito amor, te durará hasta el fin Infinito y santo, ancho cual es el mar Alto más que los cielos, el nidio de los valles Alto más que los cielos, es tu amor por mí Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí Infinito amor, te durará hasta el fin Infinito y santo, ancho cual es el mar Alto más que los cielos, es tu amor por mí Alto más que los cielos, es tu amor por mí Amén Así es, denle un fuerte aplauso al Señor Alto más que los cielos, es el amor de Dios sobre ti, sobre su iglesia Ahora sí hermanos, vamos a deschongarnos un poquito Alabe a Dios con todo el corazón, amén Y este coro vamos a necesitar que nos ayude usted con sus palmas, con los instrumentos que el Señor les dio por ahí y su voz Y vamos a cantar una serie de coros que tal vez hace algún tiempo que no lo cantamos, pero al empezar los va a ver que se va a acordar Así que use sus manos, mueva sus pies, cante con nosotros y vamos a alabar, alabar al Señor, aleluya ¡Vamos! ¡Ven! ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Ven! La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Y solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Y el Señor me llenó de gozo El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en foro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en foro a nuestro Padre Celestial Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre una vez más. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre celestial. ¡Tomen asiento, hermanos, por favor! ¡Vamos a escuchar un ajúa! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Dense un aplauso, de veras! Bueno, ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica. Welcome everyone to the Iglesia Bíblica. Nos hemos reunido para alabar a nuestro Dios. Nos hemos reunido para escuchar de su Palabra. Y nos hemos reunido para bendecir, amar y servirnos unos a otros. We've come together to worship God. We've come together to hear from His Word. And we've come together to bless and love and serve one another. Todos bienvenidos, en especial quiero dar la bienvenida a mi cuñado Chuy, a mi cuñada Lupita. ¿Lupita cumpleaños hoy? Hoy, de pie, de pie, de pie. Bueno, Chuy también de pie. Bueno, estamos felices de tenerlos aquí con nosotros. Y hemos estado orando y seguiremos orando por toda la familia, por la pérdida de su mamá. Para mí también es una pérdida. Yo la quería mucho y también él me quería mucho. Y estamos con ustedes, estamos con ustedes en su dolor. Creo que todos los demás somos de casa. ¿Alguna visita el día de hoy? No, creo que no. Todos somos de casa. Bienvenidos, bienvenidos todos. En cuanto a anuncios, gracias a todos por su fidelidad en dar sus ofrendas, ofrendas misioneras, diezmos, etc. Y como siempre hay una caja ahí atrás donde pueden dar cheques o efectivo. Y pueden dar siempre en línea en iglesiabiblica.us. Gracias a todos por su fidelidad en dar. Como siempre hay una caja en la parte donde puedes dar dinero o cheques. Y puedes siempre dar online en iglesiabiblica.us. En cuanto a anuncios, solo hay uno este sábado. Hay un convivio para los varones. Me di cuenta que en el boletín decía que va a haber risa. No solamente comida, un estudio y todo. Va a haber risa. Entonces yo nada más por eso voy a ir a las doce. Pollo asado. Todos los hombres bienvenidos. We want to welcome all the men this Saturday, 12 o'clock here at the church. We're going to have grilled chicken and a Bible study and some worship and a time of fellowship. And the bulletin says laughter. We're going to be laughing together. So look forward to it. Steve must be telling. Steve's going to be telling jokes, I guess. I don't know. Very good. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a estar de pie. Vamos a orar hoy. Vamos a orar especialmente por México. Y pedí a Dani Madrigal si puede dirigirnos en una oración por nuestras necesidades. También varios otros países celebran su independencia hoy. Parece que Nicaragua celebró ayer, ¿cierto? Ayer. Muy bien. Felicitades. También viva Nicaragua. Viva Nicaragua. Muy bien. Y voy a pedir a Arnold, would you mind grabbing the Mexican flag? It's the second from the last flag there. No, aquí hay una que está de este lado. That's the Mexican flag. Bien, si puedes estar aquí y vamos a orar por nuestro querido México, Dani, por favor. Por qué no nos unimos esta mañana por nuestro querido país de México y por qué no, como hacíamos en aquel tiempo, por evento de la bandera, pero vamos a extender nuestra mano hacia la bandera en representación de poniendo nuestra mano en nuestro México. Esta mañana, Señor, pedimos misericordia, Señor, por nuestro país de México, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se empiece a mover en todo el país, Señor, en el norte, en el sur, este, oeste, Señor. Que tu presencia fluya, Señor. Que todo lo que ha venido, Señor, a tratar de apagar, Señor, al movimiento, Señor, de los cristianos que están activamente, Señor, en México, Señor. Pedimos que reciban, Señor, nuestros hermanos, Señor, fuerzas nuevas, Señor. Que tú capacites, Señor, que des valor, Señor, aún en las iglesias más pequeñas, Señor, que empiece a resurgir, Señor, un mover de tu Espíritu Santo y que levantes fuertes guerreros, Señor, para que contrarresten, Señor, la obra misma de Satanás y que no haya temor, Señor, en ellos, que así como tú nos has dado valor antes, Señor, que levantes, Señor, a hombres fuertes, con valor, sin temor, Señor, para extender tu palabra. Y pedimos a tu misericordia, Señor, por el presidente, Señor, por los gobernantes, Señor, por los ciudadanos, Señor, también de nuestro México, Señor. Que no pierdamos la fe en que tú, Señor, tienes aún planes más grandes para nuestro México, que tú nos vas a hacer verdaderamente libres para que tu palabra se extienda a los lugares, Señor, más remotos, más escondidos de nuestro México, Señor. Y que México sea alcanzado para ti, Señor. Señor, y esta mañana, Señor, toda necesidad que se está presentando delante de ti, Señor, que seas propicio, Señor, si hay enfermos, si se está pidiendo por salvación, por necesidad de trabajo, Señor, por necesidad financiera, Señor. Tú conoces cada necesidad que se está presentando ante ti, Señor, esta mañana. Que tú seas propicio, Señor, a cada necesidad, Señor. Tú eres nuestro todo y pedimos, Señor, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen un momento. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. You're losing control. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. Tomen un momento para saludar a los que te rodean ahí. ok pues felicidades a todos los mexicanos aquí los que están congregándose con nosotros a través de la transmisión en Facebook, YouTube, felicidades yo he participado en tres gritos uno en el Zócalo de San Cristo de las Casas Chiapas otro en el Zócalo de Ciudad Guzmán, Jalisco y otro cuando era joven aquí en Reynosa en la plaza aquí de Reynosa y son recuerdos muy muy bonitos en Ciudad Guzmán los jóvenes de la iglesia pintaron mi cabello los tricolores de la bandera me sentí medio payaso pero participé en el gozo de esta noche we want to wish all of our Mexican citizens that are here and watching us online a happy Independence Day I've participated in three you know in Mexico they have a grito that they do in every city in town in Mexico City the night before Independence Day by the way Father Hidalgo was a Texan alright Hidalgo County anybody he was a Texan so we claim Father Hidalgo so we claim Father Hidalgo he was the one that they do the grito in memory of I've participated in three of them in three different cities in Mexico it was a lot of crazy happy memories of those times entonces felicidades a todos los mexicanos también quisiera ofrecer mis condolencias a la familia Campos Lupita, Chu y Rita estamos con ustedes yo sé que duele mucho yo acaba de sentir ese mismo dolor y estamos con ustedes Doña Licha era muy especial para nosotros era nuestra amiga amiga de mi mamá también y la vamos a extrañar mucho hay una historia en la Biblia en la vida de Cristo donde donde encontramos a un soldado un centurión un soldado del ejército romano y este soldado tenía un problema una crisis tenía un siervo enfermo there's a story in the life of Jesus where a soldier comes to Jesus a Roman soldier a centurion an official and he had a big problem he had a servant who was seriously ill y encontramos esta historia en Mateo 8 versículo 5 Matthew 8 5 al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda Señor mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente iré a sanarlo respondió Jesús Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ve y va y al otro ven y viene le digo a mi siervo haz esto y lo hace this is in Matthew chapter 8 verse 5 when Jesus had entered Capernaum a centurion came to him looking for help Lord he said my servant lies at home paralyzed suffering terribly Jesus said to him shall I come and heal him the centurion replied Lord I don't deserve to have you come under my roof but just say the word and my servant will be healed for I myself am a man under authority with soldiers under me I tell this one go and he goes and that one come and he comes I say to my servant do this and he does it este centurion era un soldado y tenía nos dicen que tenía como 100 soldados bajo su autoridad no era el mayor rango pero el dijo a Jesús mira yo también yo sé como es la autoridad él sabía bien y vivía bajo una cadena de mando él tenía que obedecer al oficial que tenía un rango mayor que él so this soldier came to Jesus and we know historically that the centurions probably had like a hundred men under them he was an officer and he told Jesus look I'm an officer I understand the chain of command he was under other officers with higher ranks and then they were under officers of higher ranks y saben por qué fue con Jesús porque sabía que Jesús era tenía el rango más alto why did he go to Jesus if he was a man under authority because he knew that Jesus held the highest rank la biblia dice que Cristo es rey de reyes señor de señores la biblia dice que Cristo trae las llaves del cielo y del infierno la biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos la biblia dice que al nombre de Cristo los demonios tiemblan la biblia dice que Cristo es el que viene otra vez en el aire en las nubes que Cristo es el todo poderoso Dios the bible says that Jesus is the king of kings and lord of lords the bible says excuse me that Jesus holds the keys of death and hell in his hands the bible says that Jesus is the alpha and the omega the beginning and the end the bible says that at the name of Jesus demons tremble the bible says there's no other name under heaven by which you can be saved Jesus is the awesome like Timothy says our great god and savior Jesus no hay como Jesús y este centurion este soldado romano sabía que Cristo sabemos por otro evangelio que él era amigo de los judíos amigo de los de la sinagoga entonces era amigo de ellos we know from the other from another gospel that this centurion was friends of other Jewish leaders in the synagogue he was friendly with the Jews and he heard about Jesus and he knew Jesus was the one to talk to los vendedores no quieren hablar con la la que está en frente de la oficina la secretaria los vendedores siempre quieren hablar con el jefe con el que hace las decisiones if you're a sales person you don't want to talk to the receptionist if you're a sales person you want to talk to the decision maker where's the decision maker si tenemos un problema en el restaurant que es lo que decimos quiero hablar con el gerente if you have a problem in a restaurant what do you say I want to speak to the manager I want to speak to the manager varias veces hemos tenido problemas con bancos y cosas así y siempre tengo que decir al chavo en el teléfono quiero hablar con tu supervisor quiero hablar con alguien con un rango un poco más alto I've always when we've had problems with banks and different organizations I've always had to tell the young man on the phone listen I need to speak to your supervisor I want to speak to somebody that has a higher rank and authority alguien con autoridad y saben que Cristo tiene toda autoridad Cristo tiene todo poder Jesus has all authority he has all power y tú tienes el privilegio de ir directamente con el rey del cielo and you have the privilege of going directly to the king of heaven Jesus Christ Cristo Jesús tú tienes el privilegio de sobrepasar a todos los demás e ir directamente con Cristo you have the ability and the power to go past all the other gatekeepers and go straight to Jesus Christ you don't need to come through me you don't need to come through Carl you don't have to come through Beto Madrigal you can kneel down and you can go straight to Jesus Christ tú no tienes que venir a través del pastor de Carlos de un diácono el hermano Madrigal tú puedes ir directo con Cristo Jesús tú tienes permiso de ir directamente con Cristo Jesús what a what a privilege what a privilege and an honor que privilegio que honor ir directo con Cristo Jesús Rey de Reyes Señor de Señores just go directly to Jesus Christ King of Kings and Lord of Lords what a privilege what an honor entonces el centurión fue directo con Cristo Jesús y dijo no 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 usted no tiene que venir a mi casa usted solo tiene que decir la palabra he said look Jesus you don't have to go to my house I know you have the power all you have to do is say the word y como respondió Jesús al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos pero a los súbdidos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes que está diciendo Cristo aquí está diciendo que impresionante que un romano uno que no es israelita uno que no es judío puede tener fe para decir estas palabras what's Jesus saying here he's saying wow this is impressive somebody who's not a Jew somebody who's not of Jewish blood a Roman soldier is coming and he shows such faith such faith and then Jesus says you know what in the last days in the kingdom of heaven with Abraham Isaac and Jacob some of his some of our own Jewish people are going to be thrown into outer darkness he's foreshadowing that there's going to be people that aren't Jews in the kingdom of heaven that are following Jesus in the kingdom of heaven that's you and that's me but we have we're not Jews we've come to him and we've received him we've heard his word we've believed him by faith he's saying that those who are not Jews can also come to Jesus by faith and he was impressed that this Roman soldier had so much faith and kind of comparing him to the Jews who often didn't believe mira lo lo bonito del evangelio de Cristo Jesús es que es para todos los de los de los de dinero los que no tienen dinero los ricos los pobres los de la alta sociedad los olvidados los judíos los no judíos los de las milpas los de west lico los de plantation es para todos pero tenemos que venir a Cristo Jesús por fe como este soldado listen Jesus gifts and the gospel are for everybody it's not just for the rich for the poor for high society for low society for the elite for working class people the gifts and the gospel of Jesus are for everybody it doesn't matter how much you make or where you live or what your race is you can live in north McAllen south McAllen you can even live in Alamo or in far you can live in you can even live in La Hoya and Jesus wants you as part of his family right because all we have to do is come to him by faith es por fe no se trata de nuestra familia no se trata de nuestra raza no se trata se trata de nosotros clamando a Cristo por fe it's not about your economic level not about your social level not about who your daddy is it's about all of us coming to Jesus Christ by faith y este soldado fue checan esto con humildad con Cristo dijo soy un hombre bajo autoridad fue con humildad con Cristo y dijo señor usted no tiene que ir a mi casa solo tiene que decir la palabra he went with humility to Jesus he didn't go with arrogance he didn't say look I'm a Roman officer he went with humility he said I'm a man under authority and he said Jesus all you have to do is say the word just say the word a mi no me gustan oraciones arrogantes todos hemos escuchado oraciones arrogantes verdad como mandando a Jesús como si fuera nuestro sirviente I don't like arrogant prayers I never have I don't like prayers that order Jesus around like he's our little servant like he's our little Señor hazlo 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 ahorita hazlo 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 y Jesús pues quien eres tú wow hay que venir con Jesús con humildad Señor por favor como el ciego Señor Hijo de David ten misericordia de mí we come to God with humility we say Jesus son of David have mercy on me like the blind man when we come we come with great humility and we speak to God with great humility no 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 Satan no 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 me acuerdo me acuerdo que pasamos por un un día un poquito chistoso mi mamá llamó a mi hermana Débora por celular y estaba gritando no 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 tienes que salir de aquí no me toques no me toques no no te reprendo no y mi hermana entró en pánico I remember one day my mom called my sister and she was shouting and she said get out of here I don't want you in my house you get away from me you get away from me in Jesus name and my sister panicked y mandó a su esposo con su arma con su pistola a cien millas por hora a la casa y me llamó a mí y yo también estaba listo para llamar a las autoridades Lance her husband went racing out to the house 100 miles an hour with his handgun on the seat of the truck and we were all freaking out like I was ready to call the police y Lance llega a la casa y mi mamá dice no 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 estaba peleando en oración marqué equivocamente a Deborah estaba orando peleando en oración contra el diablo and mom says no 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 I was just warring with satan in prayer and I dialed Debbie by mistake by mistake ay qué susto y Lance ahí con su arma listo para para este pelear and Lance is there with his gun in his hand at the door and my mom was just praying it's okay to disrespect the devil and to command not generally disrespect but to order him to obey in jesus name tenemos permiso de mandar al diablo en el nombre de jesús están conmigo tenemos no algunos no están seguros si tenemos autoridad sobre pero cuando venimos con jesús en oración hay que venir con un poco de humildad nos has dicho en tu palabra que tenemos permiso de presentar nuestras peticiones delante de ti por favor señor haz un milagro a nuestro favor y este soldado vino con humildad vino como un hombre bajo autoridad y luego dijo a jesús estas palabras increíbles no 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 usted ni tiene que llegar a mi casa simplemente mandar su palabra es decir que cristo jesús no tenía que estar presente físicamente para sanar that means when the guy said look the soldier said you don't even have to come to my house you can just send your word what he's saying there is jesus doesn't even have to be physically present to heal he could just send his word saben que tú y yo también tenemos permiso de decir lo mismo a cristo cristo jesús por favor manda tu palabra manda tu palabra tú sabes que mis hijos mis nietos andan fuera señor fuera en el mundo sin ti manda tu palabra cristo jesús señor tú sabes que tengo un dolor en mi cuerpo manda tu palabra cristo jesús cristo tú sabes que mi familia tiene problemas el matrimonio señor manda tu palabra señor tú sabes que nuestro país no es perfecto que méxico no es perfecto señor manda tu palabra manda tu palabra señor ser nuestro príncipe de paz jesus you know my body hurts send your word jesus you know our marriage is in trouble send your word jesus you know our country is in trouble send your word lord para transformar y para sanar manda tu palabra a cristo jesús tú tienes permiso de orar esta oración you have permission to pray that prayer to ask jesus to send his word y en este caso como respondió cristo jesús how did jesus respond to the soldier luego jesús le dijo al centurion ve todo se hará tal como creíste y en esa misma hora aquel siervo quedó sano and jesus said to the centurion go let it be done just as you believed and the servant was healed at that moment en marcos 9 cristo está hablando a un papá con un hijo descontrolado y el papá dice si creo ayuda mi incredulidad y dijo dijo yo si creo señor cristo dijo todo es posible para el que cree y dijo pues yo si creo ayuda mi incredulidad y cristo sanó a su hijo con su porción chiquita de fe there's a story in mark 9 about a father whose son was out of control and jesus said everything is possible to him who believes and he said I believe help my unbelief and even with his small faith his son was healed chiquito cristo jesus sanó a su hijo mira podemos venir con cristo con nuestra poca fe a veces con incredulidad podemos venir a cristo pero con un poco de fe si cristo yo si creo ayuda mi incredulidad y como quiera nos hace un milagro sometimes you can come to jesus when your faith is really weak you can say lord i want to believe help my unbelief and even with that small faith jesus can heal you in this case he sent his word and the servant was healed just like that en un momento en el tiempo el siervo fue sanado mira así es jesus el tiene todo poder toda autoridad podemos ir con el con humildad dejar nuestra petición a sus pies y la biblia dice que el tiene poder para hacer milagros that's our jesus you can come to him you have permission to come to him by faith and you can deposit your needs at his feet and the bible says that we have permission to ask him to do miracles no importa tu rango tu dinero tu lugar en la sociedad tu tienes permiso de ir directo con jesus doesn't matter what your rank is your place in society how much money you have in the bank you can go straight to jesus and you can bring your request to him y él contesta nuestras oraciones and he answers our prayers quizás estás aquí y tienes una necesidad estás pidiendo algo de dios pero a veces te falta fe no pues mi hijo no ha querido tener nada con jesus por años maybe you're here and you're asking something of the lord but you lack faith you say boy my child hasn't wanted anything to do with jesus for years y sigo orando pero a veces mi nivel de fe no es tan alto i keep praying but sometimes my level of faith isn't that great mira vamos a llevar nuestra petición a jesus con humildad y con fe en esta mañana let's bring our request to jesus with humility and faith this morning a lo mejor estás pidiendo sanidad estás pidiendo un cambio en tu matrimonio estás pidiendo un un milagro en tus finanzas un trabajo mira aquí está jesus maybe you're looking for a miracle in your marriage in your family in your finances in your job jesus is here cristo está aquí hermanos y solo tenemos que ir con él con un poquito de fe cristo aquí estoy como este soldado vengo con manos vacías y pido tu ayuda come just like this soldier did with humility he said jesus here i am with empty hands i'm coming to you because you're the king of kings and i'm asking you to help me vamos a estar de pie y vamos a dejar estas cargas a los pies de cristo la biblia nos invita a echar nuestras cargas sobre let's together present these needs before god the bible urges us to cast our cares on the lord cast our cares on the lord yo no se cual es tu petición en esta mañana cual es tu problema pero aquí está jesus i don't know what your petition is what your problem is but jesus is here jesus jesus venimos a ti como este centurion señor este soldado y señor con manos vacías y con humildad señor pedimos tu ayuda señor manda tu palabra señor a sanar a salvar a transformar a hacer milagros jesus we come to you like the soldier like the centurion with empty hands and humility and we say jesus send your word send your word to heal and transform and to save and we ask this in the strong name of jesus amen necesitado me encuentro señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por bien yo quiero vivir un día a la vez cántelo un día a la vez mi cristo es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó cristo mañana quizás no no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día Cántalo una vez más, un día a la vez Un día a la vez Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Y Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez No les bendiga hermanos, salúdense Y nos vemos Vamos Gracias. 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 Gracias.